Burlar de nuevo al centinela que oculta en su mirada aquello que un día fue azul Vagar como un alma en pena, boteando el horizonte en buscaré Algo que seas tú Oh, chú Oh, chú Puedo superar los precipicios que creas por doquier Sin previo aviso puedo derribar los muros Pues no hay conjuro que ahogue mi voz Por mi ignorancia se diría Que lo hago todo sin pensar Cruzaranado a la otra orilla Es más sensato que esperar Buscar Aún si ya nada queda Responde a un maquiavélico Y mañana que manipulas tú Oh, chú Puedo superar los precipicios que creas por doquier sin previo aviso Puedo derribar los muros pues no hay conjuro Que ahogue mi voz Puedo conspirar en beneficio en lo que siempre hacemos sin permiso Puedo derribar los muros pues no hay conjuro Juro que ahogue mi voz Por mi ignorancia se diría Que lo hago todo sin pensar Cruzaranado a la otra orilla Es más sensato que esperar Es más sensato que esperar Ajá 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 Jú Ajá Ajá ¡Gracias!